Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de ASP.NET Web API utilizando el lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos comenzado a crear nuestro proyecto www.videoguiontutoriales.theraappwebapi Vamos a anotar aquí algunos cambios que hicimos en el ConnectionString Entonces en el add name queda como to-do list context El provider name queda como system.data.sqlclient Pero en el ConnectionString eliminamos los corchetes JavierSistemas.sqlExpressInitialCatalog Con un espacio aquí Lo habíamos puesto pegado en el video anterior Igual a to-do list, así se va a llamar nuestra base de datos to-do list El userID SA y el password 12345 Además de esto Cibernauta, en el SQL Server tenemos que hacer Por seguridad Nos vamos aquí a las opciones y vamos a colocarle En la pestañita Connection Properties Él me muestra aquí Connection Timeout Y vamos a colocarle 120 segundos Es decir, 2 minutos Y vamos a colocarle Encrypt Connection Ok Eso es para evitar un errorcito que a veces da En algunos casos Donde no se pudo hallar desde Visual Studio la conexión con SQL Server 2014 Además cuando le marcamos aquí el Encrypt Connection Aquí en el Additional Connection Parameters Verifiquemos Que Esto esté vacío Ok Entonces Encrypt Connection 120 segundos Entonces ya podríamos conectar Vamos a darle aquí a cancelar Y nos conectamos dentro de un momento Primero Tenemos que crear las clases Aquí en la capa modelo Que van a definir La estructura de nuestra tabla Entonces La primera clase Que vamos a crear Va a ser Nuestra clase TodoList TodoList CS Así Le damos agregar Y aquí en la parte de arriba Vamos a agregarle Dos Referencias Para poder utilizar los Data Notations Using System Component Model Punto Data Notations Esto en un Primer momento También vamos a necesitar El Data Notations Punto Schema Muy bien Aquí Nos vamos ahora Y colocamos Vamos a tener Tres campos En nuestra tabla Pero aquí Donde me dice TodoList En el encabezado De la clase TodoList B TodoList Con L Minúscula Vamos a Colocar La anotación Siguiente Abre y cierra Corchete Colocamos Table Y luego Dentro de Paréntesis Y dentro de Comillas Colocamos Así De esta manera Mira TodoList Y este va a ser El nombre De nuestra tabla Con L Mayúscula Si Entonces aquí Vamos a indicarle Cual va a ser La estructura De esta clase El primer campo Que vamos a definir Va a ser El campo Clave Y tenemos que Indicárselo Con la Data Notation Key Luego vendría El ID Public Ent ID Y entonces Aquí abro Y cierro Llave Y coloco Get Set Aquí el punto y coma Como siempre Echándome bromas Aquí Luego viene Un segundo campo Que sería MaxLength Vamos a colocarle Un ancho De 40 Un MaxLength De 40 Y el campo Sería Public De tipo String Y Lo voy a llamar Vamos a poner El nombre De la tarea Como tal Podríamos llamarlo Nombre tarea Disculpa Nombre Tarea Epa Ahí Nombre tarea Abro y cierro Laves Y coloco Mi Get Set Y uno Similar a este Va a ser El de la descripción Tenemos el nombre De la tarea Y también Necesitamos La descripción Pero la descripción Si llevaría La descripción De la tarea Llevaría 100 Entonces aquí Cambiamos a Descripción Allí Perfecto Tenemos nuestra Primera clase Cybernauta Pasamos a crear La segunda clase La segunda clase Tiene que ver Con el Contexto Y esta Clase Que también va a ser Colocada Aquí En la carpeta Modelos Tiene que ver Con lo que colocamos Aquí Con el Name Todo list Context Entonces Control C Recuerda que Estos datos Aquí De server Es El Servidor Que tu tengas Ok Y este Todo list Es la base De datos Déjame ver aquí Que yo estoy llamando La tabla También Todo list Vamos a llamar A la tabla Mejor Tareas Así Tareas Si Porque esta Es la base De datos Entonces Nos vamos a llamar La base De datos Igual Que La tabla Vamos a tratar De evitar eso Entonces Creamos el Context Le damos a agregar Una clase Y aquí El context Todo list Context Le damos a agregar Y aquí Vamos a necesitar Es el Using System Punto Data Punto Entity Aquí necesitamos Esto Porque vamos a utilizar El db Context Entonces Para utilizar El db Context Necesitaríamos Colocar Mi variable Public Mira ve Esto ya lo sabemos Db Set Ok Aquí pasamos El nombre De la entidad El nombre De la entidad Es Todo list Ok Todo list Y aquí Bueno La colocamos Igual Pero con Una S Al final Como hemos Hecho siempre Me disculpa Y aquí Get Set List Pero aquí Nos faltaría Indicarle Que es de tipo Aquí De tipo Db Context Db Context Ahora lo que nos queda Cibernaut es hacer las migraciones Y esto es lo que va a hacer automáticamente El entorno de Visual Studio Para ello vamos aquí a herramientas Administrador de paquetes Nougat Y nos vamos a la consola de administración De paquetes Para que nos salga el Package Manager Aquí nos debería salir el PM Ahí lo tenemos PM Entonces lo primero que vamos a hacer es El comando Enable Migrations Así Y le damos a Enter Entonces mira ve Nota que él creó aquí una carpeta que se llama Migrations con configuration.cs Que seguramente nos la mostrará aquí Al terminar De realizar El chequeo Aquí lo tenemos Entonces él abre automáticamente aquí El configurations.cs Que está dentro de la carpeta Migrations Entonces trata de hacer exactamente Esto porque deberías obtener este mensaje Code first Migrations Enable for projects Video tutoriales Punto Tercera app Web API Segundo paso Añadir Una migración Add migration Y tenemos que colocarle un nombre En este caso sería Prueba Guión bajo To the list Así Add migration Prueba To the list Debería salirnos aquí un mensaje color amarillo Si todo va bien Aquí lo vemos Y automáticamente se nos abre Mira ve Un archivo Que él coloca dentro de migrations Que es el archivo Donde se crea nuestra tabla O donde Vamos a crear Desde el Visual Studio La base de datos Y a la vez La tabla La tabla DBO tareas Tareas Va a tener los siguientes campos ID Nombre tarea Descripción Y va a tener una primary key Que va a ser el ID ¿Cómo hacemos esto? Con el último comando Que es el Update Database Que aquí donde puede Darte Unos inconvenientes Y por eso Te estoy explicando La parte del WebConfig Aquí donde saltan Algunos errores En algunas oportunidades Cuando no tenemos los datos Del WebConfig Correctamente Entonces Con estos cuatro datos Que ves aquí Es suficiente Pero por seguridad Revisamos Lo que te dije Aquí en el Connect En el Database Engine Y en las opciones Le pusimos 120 Y le pusimos Encrypt Connection Y le marcamos Encrypt Connection Ok Vamos a regresar aquí Y bueno Nota que él Te debe dar este mensaje Running Seed Method Running Seed Method Perfecto Y bueno Te va a mostrar Lo que Se ha creado Se ha creado En el WebConfig Entonces Al terminar Este trabajo Aquí Cibernauta Podemos cerrar Y ahora si Podemos Venirnos aquí Y conectarnos A nuestro SQL Server Y ves Cibernauta Aquí le damos A Connect Y ve lo que pasa La conexión Con el servidor Se ha establecido Correctamente Pero se ha producido Un error En el proceso Inicio de sesión La cadena De certificación Fue emitida Por una entidad En la que no se confía Bueno Este error Es cuando Le marcamos Aquí El Encrypt Connection Pero aquí Necesitamos Un parámetro Adicional Que es El Trust Server Certificate Igual A True Entonces Le damos A conectar Nuevamente Y ahora Si se conecta Entonces Por eso Hay que tener Cuidado Allí con eso Nos vamos Aquí a Databases Y vamos a ver Aquí Que se ha creado Todo List Aquí lo tenemos Todo List Y en las tablas Deberíamos tener La de Migraciones Y la de Tareas Aquí está Tareas Con sus columnas Tenemos ID Primary Key Int Not Null Nombre Tarea Y Descripción NBARCHAR 40 Y NBARCHAR 100 Perfecto Entonces Ya hemos creado Aquí Nuestra Comunicación Con el SQL Server Nota Que no estamos Utilizando En este Proyecto La base De datos Nativa Que tiene El Visual Studio Si no estamos Trabajando Directamente Con El SQL Server Entonces Para ello Tuvimos que hacer Una serie De procedimientos Como Las Migraciones Cerramos Entonces Aquí El Web Config Cerramos Este Prueba Todo List Cerramos La configuración Y nos Quedamos Con Estas Incluso Podemos Cerrar Aquí La página Esta Principal Y nos Quedamos Con Las dos Pestañas De clases Abiertas Para comenzar A trabajar En el video Número 6 Con lo que Serán Los Controladores Te mando Un abrazo Y nos Vemos En el video Número 6 Hasta Entonces